Seguimos aquí en Alto Voltaje con... Rogelio Martínez, el RM. Muy bien, y esta noche es la primera vez que nos vienes a visitar por acá, por Santa Rosa. No, ya tengo muchísimos años, mi hija, visitando Santa Rosa. Bendito sea Dios que año con año venemos a visitar. Y bueno, gracias a toda la plebada que este siempre ha podido su compa el RM. Y sabemos que ya ahorita nos estás a entrar a cantar corridos y todo eso. ¿Cómo es que te lanzaste para cantar corridos? Cuando yo era un chamaquillo, nací en mi lindo Sinaloa, México, lo que predominaba siempre eran los corridos. Mi padrino de música fue Chalino Sánchez, que es el rey de los corridos. Te cuento que yo siempre grabé corridos en todas mis producciones. Lo único que te puedo decir es que nunca fue lo que fue mi fuerte, ¿no? Siempre fue el romanticismo, el romántico de la banda, ¿no? Hoy en día los corridos predominan de nuevo y la raza le está poniendo atención a lo que yo escribo, que son mis propios corridos. ¿Y algunos temas que estás promocionando ahorita que nos quieras cantar? Loco y Destructivo, que es el tema que se da de lance en México. Allá por ahí en Guadalajara, gracias a Dios, ya estamos en los Top Shards. Aquí te puedo decir que en Estados Unidos estamos trayendo apenas el sencillo. Se llama Loco y Destructivo y toda la plebada, pues ahí se los encargo. En el YouTube ya tenemos más de cincuenta y tantos mil hits en menos de un mes. ¿Nos puedes cantar un pedacito? Claro, y me propuse a componer corridos, cantar con la banda, pistear con amigos. Y así me pasé los fines de semana, borracho, perdido, loco y destructivo. Solo en ti yo pienso a cada momento. Y a ti no te importa si vivo o si muero. Fierro. Muchas gracias Rogelio, esperamos tenerte de nuevo aquí en Santa Rosa muy pronto. Gracias a todos mis fans, un besote enorme y por ahí a todos los compas un abrazo rompecostillas. Aquí andamos 24, 7, el 100 compas. Fierro, pariente. Seguimos con alto voltaje. Gracias, corazón.